Cuidado, 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 hay prioridades, señor, hay prioridades, respeto. ¿Por qué me sorprende? ¿Madrugaste tú, dono? Por supuesto, mi amor, sacando la clase. De primerito y de punto en blanco, mira. Con un caramelito, con la boquita de mi negrita bella. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere usted? ¿Y tú rompiste el cochino para comprarme el piazo de caramelo este, ah? ¿O sea, tú pretendes que yo te reenganche con esto? Lógico, mi reina, me va a maliado, fuera de aquí. Pero no, tú. Lógico, mi amor, como debe ser. ¿Usted sabe que usted y yo es para las que salgan? Yo a usted, mire, yo estoy debajo de la luna, el sol, lo que usted me pida. Usted no tiene que estar buscando a otro hombre por ahí. El numerito de usted es Esteban.